¿Te acordás, Santi, que estas gafas las anunció Apple a mitad de año y que causaron mucho revuelo por el video que utilizó Apple para presentarlas? Bueno, según una filtración por una solicitud de patente, esta empresa estaría pensando en utilizar lentes líquidos en estas gafas. Vos te vas a preguntar, y también ustedes en sus casas, ¿qué son los lentes líquidos? ¿Los conocés, Santi? No, no, la verdad que no. Son una especie de lentes, un tipo de lentes, que se adaptan a la visión de la persona que los utiliza. De esta manera, la experiencia mejoraría para aquellas personas que sufren de problemas de la visión, miopía, astigmatismo, ya que estos lentes se adaptan a lo que necesitan esas personas. Esta tecnología es capaz de adaptarse a la visión del usuario, corrigiendo posibles defectos como la miopía, el astigmatismo o también la hipermetropía. Así que, en teoría, el usuario no necesita usar otros anteojos, otras gafas graduadas debajo del dispositivo, lo cual aumenta su confort y también su inmersión. Ya que utilizar lentes abajo de estas gafas, que son las que estamos observando ahora en imágenes, sería muy incómodo. Imaginate usando anteojos abajo de esas gafas. Es casi que imposible. Son tan grandes que entran. Sí, pero bueno. Pero sería muy incómodo. Sería incómodo, sí. Se basan en el uso de fluidos para modificar su forma y su enfoque. A diferencia de las lentes convencionales, que son rígidas y fijas, estas pueden cambiar su curvatura y su distancia focal según las necesidades de la persona que las utiliza, porque son capaces de adaptar la imagen a la visión del usuario, evitando la distorsión y la fatiga visual. En otras palabras, estas lentes líquidas tienen la capacidad de cambiar su enfoque en milisegundos, lo que les permite adaptarse a las necesidades visuales del usuario en tiempo real. Se componen de dos capas. Una externa, que es así, es de vidrio o plástico, que actúa como soporte y protección. Y una capa interna de fluido, que puede ser de agua o aceite, y son las que se adaptan a las necesidades de esa persona. El fluido se encuentra dentro de una cámara sellada que tiene unos bordes electrodos en los bordes. Al aplicar corriente a estos, se genera un campo eléctrico que altera la tensión superficial del fluido, haciendo que se expanda o se contraiga, y de esa forma se modifica y se adapta a lo que necesita el usuario. ¿Cuándo estarían disponibles estas gafas? A principios del año que viene. Nosotros les contamos en este programa que... ¿Unos meses? Sí, en unos meses nada más. No sufrió un retraso, pero recortaron la producción porque son muy complejas de realizar, son muy difíciles de fabricar. Por lo tanto, recortaron la producción, teniendo en cuenta también que todavía no se conoce el costo, pero es muy probable que sea muy elevado, y eso también implica en el recorte de la producción. Pero todo esto se sabrá en tan solo unos meses, lo que sí, según esta filtración de una solicitud de patente, al parecer Apple explora la posibilidad de utilizar estos lentes líquidos en sus gafas de realidad mixta, que combinan la realidad virtual y la realidad aumentada. ¡Gracias!